Y siempre hablando sobre temas económicos, les comento que con pie izquierdo han iniciado al menos 2.035 obreros del sector de Zonafrancas luego de que una empresa anunciara el despido de estos, pero algunos sindicalistas están reclamando esta medida y están pidiendo que el Ministerio del Trabajo interceda ante este anuncio. Más detalles a continuación. La Coordinadora Regional de Sindicatos de la Maquila Textil denunció ante el Ministerio del Trabajo a la empresa de Zonafranca VWA de origen norteamericano por emitir cartas de despidos a 2.035 obreros, amparándose en una supuesta crisis administrativa. Ante la medida, sindicatos exigieron la creación de un diálogo bilateral. Sin embargo, la empresa y la marca se negó, a lo cual el gobierno procedió a instalar una comisión para dar respuesta a la solicitud de los trabajadores. Entonces, el Ministerio del Trabajo, ayer en reunión, dijo que aceptaba la instalación de la comisión. Hoy se está instalando la comisión en la empresa. Vemos que eso es positivo, ¿verdad? Que hoy a las actividades del Ministerio a las 7 de la mañana estaban en la planta con los representantes nuestros instalando la comisión de manera directa para negociar estos puntos. Y nuestros asesores, nuestros líderes sindicales tienen claras, precisiones y orientaciones muy claras, ¿verdad? De acuerdo al dirigente sindical, el 31 de diciembre del año 2020, la empresa suspendió operaciones, a pesar que poseía un 70% de órdenes de trabajo, acción que ha sido catalogada como ilegal porque violenta los acuerdos que mantiene la industria con el gobierno y los sindicatos. Nos corresponde que se cumplan las normativas laborales, que cumplan las normativas de salud y seguridad y por lo tanto estamos exigiendo por eso una tutela jurídica a los derechos de los trabajadores. VWA operaba en Diriamba, departamento de Carazo, desde hace cuatro años y empleaba un total de 2.500 obreros. Los sindicatos advirtieron que de no haber una respuesta sobre las prestaciones de ley que le corresponden a los obreros, denunciarán a la empresa ante las instancias internacionales.